Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Por motivos de sus múltiples enfermedades que ha venido desarrollando desde su detención. Hace siete meses, ya cumplió siete meses de haberla capturado en León. Precisamente ella venía saliendo de la clínica de hacerse un procedimiento cirúrgico en su vientre. Ella vino directamente de la clínica al tipo de recuperación. Entonces, ella le ha costado mucho la recuperación. Aunque reconozco que ha sido atendida por los médicos de ahí. O sea, los médicos, los especialistas en su gramo, han estado ahí siempre que ellas los han solicitado. Eso tengo que reconocerlo y decirlo porque ella me lo ha pensado. Después de esa operación, ella no ha estado bien. O sea, a pesar de que ha sido asistida, ha tenido asistencia médica, no ha quedado bien. No sé por qué será el estrés carcelario, pero no está bien. Después se le viene una infección urinaria que también fue atendida por los médicos y no ha podido sanar. Ahí está esa infección que perdura. Ha tomado medicamentos cantidad. Y me preocupa porque tanto medicamento y no prospera. Entonces, por eso yo, pues, bueno, falta... Su piel se está deteriorando bastante. No sé que se deba. Y lo que más me preocupa es su tiroides. Ella tiene una enfermedad de tiroides desde muy pequeño. Y tiene que estar casi, bueno, pues tiene que estar cada seis meses en revisión. Haciéndose sus exámenes correspondientes para su tratamiento de por vida. Porque esa enfermedad es de por vida. Formando acerca de los datos crueles y humanos y degradantes que continuó haciendo víctimas la funcionaria CFDH, doctora María Oviedo. Esta información la hemos recibido a través de familiares quienes en el pasado 1 de enero fueron visitas en el complejo policial de Barito Vázquez, conocido como El Chicote. Nos refieren víctimas familiares que continúan a encontrarte interrogatorios y encontrar de la doctora María Oviedo interrogatorios que son, más que interrogatorios, son torturas. Puesto que comienzan preguntándole acerca de la labor que ella ejercía, ¿quién se puede agarrar? Pero al final lo que le terminan diciendo es que va a pasar encerrada, que nunca va a ver a sus hijos y esto ha causado una angustia para la doctora Oviedo, quien ha sufrido ya cinco meses de cárcel sin poder ver a sus hijos. Ella, como conocedora del derecho, ha pedido, en base al tratamiento humano, de que le permita visitas con sus menores hijos de edad, los cuales han sido oneadas por las autoridades del complejo policial de Chicote. También refieren los familiares de que la doctora Oviedo se encuentra irreconocible, ha perdido demasiado, ha perdido peso, su piel se encuentra con manchas debido a que solo recibe 10 minutos de sol cada ocho días y su piel se ha visto deteriorada por esto. También refieren que, a pesar de que piden medicamentos y los familiares llevan medicamentos, estos no les son entregados al momento que debería de ser, sino hasta dos semanas después. Esto, como ustedes saben, si uno tiene una enfermedad y no recibe el medicamento a tiempo, la enfermedad se agrava, lo cual ya la doctora está presentando un cuadro clínico, podemos decir grave, que ella tiene unas enfermedades crónicas, que su tratamiento no se le está dando a tiempo y lo cual se ha desmejorado considerablemente su salud. La alimentación es precaria, no le permiten, hay días donde solo le permiten líquidos, ya no le están permitiendo jugos, a veces le permiten leche, y a veces pasa días sin alimentos sólidos, lo cual, como repito, ha hecho que su salud, su peso esté muy bajo. El pasado 24 de diciembre se refieren de que en todo el día lo que le dieron de comer, este chayote solo con queso, esto es con ella y con la señora Violeta Granera. A veces se refieren que a otros presos le dan otro tipo de comida, o a veces a ellos sí le dan. A vos te gusta una cosa y lo que a vos te gusta a mí no me gusta, pero por eso vos no me vas a restringir mi derecho de opinar lo que yo considere de que no va bien para mí ni para mi sector. Entonces, y esa cultura, esa cultura de querer imponer el criterio de un grupo por encima del otro es una cultura que nos va a costar tanto erradicarla. Porque ahora, aún en la misma oposición, si no estás conmigo, estás contra mí. Si no me parece lo que vos pensás, entonces ya empieza la presión. Pero si eso es por lo que hemos estado luchando, porque se elimina ese tipo de cultura de querer impongar el pensamiento tuyo, porque aquí todo el mundo mira y vive las cosas de distintas maneras. Y los ciudadanos nicaragüenses, hombres y mujeres, tenemos que aprender a respetar los derechos humanos y que se acabe esa cultura de violencia y sobre todo que haya tolerancia cero contra la violencia hacia las mujeres y que se acaben los homicidios, que los hombres dejen de estar matando a las mujeres. No todos los hombres, ¿verdad? Porque me van a caer ahorita, sino que un grupo de hombres que no reconocen los derechos de las mujeres y que tienen una relación de poder que los ahoga y los agobia están en contra de los derechos de las mujeres. Y como eso hay muchos, que solo los dos pasos ya te meten tu galletazo. Entonces, yo llamo a la sociedad nicaragüense a que hay que trabajar por erradicar esta cultura de violencia y dejar de estar queriendo repetir lo que estamos criticando. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. Gracias.